Tenemos que compartir los avances significativos que hemos tenido a raíz del acompañamiento y de la formación en Escuela Nueva Activa de nuestros educadores. Hemos logrado dinamizar las estrategias de trabajo pedagógico, fortaleciendo el trabajo académico en casa y afianzando las posibilidades de desarrollo integral de los estudiantes a través de una formación autónoma y direccionada con nuevas estrategias pedagógicas. Los docentes participan de los procesos de formación que contemplan un encuentro sincrónico semanal y el desarrollo de unas actividades de manera autónoma. La formación les ha permitido cualificar sus competencias docentes en el ejercicio de la docencia en nuestra ruralidad.